Música Música Saluda a ella, el otro día hablé con Atán y te manda saludos, cada vez que veo algo se me acuerda de ahí, saludos a ella Atán, saludos para ti para Lola y para tu nieto y tu hija, ay te quiero Vamos a vivir aquí oyendo a los bambanes, saludos caballos Vamos oyendo a los bambanes aquí de la cátedra de Los Caloray Aston Atkinson, amigo mío